Un choque entre dos tractomulas dejó como saldo a una persona fallecida en la vía que de la Mata conduce a San Roque. Se trata de John Angarita, quien conducía uno de los vehículos implicados en este siniestro y al parecer perdió el control y se produjo un volcamiento. El conductor de un camión perdió la vida en un accidente de tránsito en el departamento del Cesar. Se trata de John Angarita, quien conducía un camión y tras chocar contra otro automotor similar ocasionó el volcamiento del vehículo de carga pesada en la vía de la Mata, San Roque. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito y transporte de la Policía Nacional, las causas de este fatídico siniestro serían la falta de precaución al transitar. Investigadores judiciales de la Fuerza Pública realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron la neclopsia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.